Si eres del signo de Aries, sale la carta de la victoria financiera. Vences obstáculos, conectas con la creatividad, conectas con los buenos momentos y justamente hoy, día de San Expedito, 19 de abril, es un buen momento para encender una velita verde, para conectar con él y sobre todo hacer esa petición de dinero que estás buscando. Las cartas salen muy bien expectadas, pero tú te puedes mantener un poco preocupado todavía. Este mes de abril, dentro de todo, ha sido de mucho estrés, de mucho movimiento y tú estás así como buscando dentro de lo posible que ya se acabe para poder hacer otras cosas. Si eres del signo de Aries, ten calma. De todas maneras, a partir de la siguiente semana, bueno, puedes sentir alguna pausa de esa energía porque algunos planetas empiezan a ser de las suyas, así que no te precipites a frenar todo por ti y buscar bajarle la velocidad. Poco a poco esa energía va a ir como disminuyendo. La de la ansiedad, pero la del dinero, está muy bien para ti. Recuerda encender una velita verde a San Expedito.